punto empezamos la sesión normal listo, entonces continuamos con las sesiones a ver hasta donde podemos alcanzar nosotros ustedes saben que igual hay que completar todo el módulo ¿en qué ejercicio nos quedan los niños? ¿quién se acuerda? ¿cuántos profes? 83 81 vamos a empezar el 83 esperen el 81 era la D el 82 la D y empezábamos el 83 ¿sí? 82 la D sí 83 lo empezábamos esperen, esperen ya me hicieron confundir el 82 83 83 entonces esperen a veces escriben se vean que no aparece por allá la letra de 20 kilómetros ¿el nombre fue el 82? la 82 mi amor ya te digo la D la 82 para diluir la D la D de D quedaste en la 79 79 79 79 la D 80 la D 81 la D 82 la D 83 ahí vamos listo una de las directivas de la fábrica encontró la posibilidad de agregar una nueva calidad ojo para producir nuevos jabones en la fábrica la nueva calidad respecto a las ya trabajadas es 10% mayor a la del jabón de menor calidad el jabón de menor calidad es el blanco ¿cierto? o sea el que más rápido se disuelve en el agua es el jabón blanco lo que quiere decir es que el jabón que le sigue es un 10% más que el jabón blanco entre el blanco y el verde ¿qué porcentaje hay? para saber en dónde tiene que ubicarse ¿el rosado no es el más malo? ¿el rosado es el más malo? pues eso es lo que yo veo porque ese tiene 0.75% entre más alto o más bajo ¿no? entre más alto o más bajo el valor ok listo ya no por eso les preguntaba que si alguno se acordaba con él porque yo no me acuerdo venga mira listo la calidad del jabón del agua que se disuelve en una hora la mitad del jabón blanco se disuelve en una hora tres cuartas partes y dos tercios de parte del jabón es decir que el rosado es el más malo el de tres cuartas partes ¿sí? sí correcto listo ¿eso qué quiere decir? que el rosado al tener tres cuartas partes el jabón es un 10% mejor eso quiere decir que se va a ubicar el nuevo jabón entre el rosado y el verde ¿sí me ha entendido? sí profe listo eso quiere decir que el nuevo jabón va a estar tenemos A, B y C como opciones D ya no es una opción ¿por qué? ¿dónde está el nuevo en el D? no está acá de primera ¿cierto? ah sí de 340 entonces no me sirve tiene que estar entre el rosado y el verde sí ¿listo? entonces A, B y A, B y C me sirven pero D no o sea de entrada descarto D ¿listo? A, B y C ahora leamos lo que dice resistencia del jabón al agua en centímetros cúbicos en una hora cantidad de jabón en centímetros cúbicos que se disuelve en una hora pregunta del millón ¿en qué términos no los da Río? ¿qué términos? en una hora de disolución eso entonces cantidad de jabón de agua que se disuelve en una en una hora eso vamos a mirar que no la den el mismo valor ¿no? cantidad de centímetros cúbicos que se disuelve de agua de jabón en una hora ¿cierto? entonces debe decir es cantidad de jabón ¿vamos bien ustedes? sí, sí, sí ¿listo? entonces está entre la B y la A esa es la B profe la B y la A C ¿cierto? sí ahora ¿qué pasa con el jabón nuevo? lo que decíamos el jabón nuevo no puede estar adelante porque es un poquito menos malo que el jabón rosado ¿sí? pero no es más mejor que el jabón blanco por ejemplo sí ¿eso qué quiere decir? que el jabón nuevo debe ubicarse entre el rosado y el verde el nuevo aquí hasta adelante entonces no me sirve y me tiene que dar el valor en cantidad de jabón que se disuelve es decir la opción correcta es la B B es la única que me sirve ¿listo? entonces es la B B 84 se ha elaborado un jabón blanco que tarda 18 horas en diluirse el agua el diseñador de empaques ha presentado los siguientes moldes modelo 1 y modelo 2 respecto a los modelos es válido hacer la observación primero me está preguntando por volumen eso quiere decir que tengo que dar perdón, perdón con ustedes que tengo como 2 ahora están términos de volumen ¿quién se acuerda cuál es el volumen de un cilindro? el volumen del cilindro es la altura la altura por el radio será propia ajá, por el radio al al cuadrado al cuadrado, eso y el del cubo y el del cubo sería sería lados por lados eso, base por altura por profundidad digamoslo así eso, muy bien entonces, ay, ambos empiezan con C el volumen solito es el volumen del círculo entonces el volumen del círculo es 3.14 ¿sí? por la altura que no la conozco por cierto pero vamos a asumir que es la misma altura porque yo lo tengo como igual de grande no de por sí no me dice cuánto es la altura por 2 por H ¿se me dice cuánto es H? ah, no, sí, por 3 por 3 ¿cuánto me da 3.14 por 2 por 3? 3.14 pero por 4 sí ¿todo les da 18.84? ah, pero no es 2 solitos ojo 18 centímetros cúbicos pero ojo que no es 2 solitos ¿no? entonces aquí lo hicimos con 2 solitos ¿en qué tenemos un error? ahí lo borré todo ¿en qué tenemos el error aquí? ¿por qué no es 2 solitos? 80 ¿es 2 al? cuadrado cuadrado porque es el radio al cuadrado entonces es 3.14 por 4 por 3 84 no, 37.68 ¿no? 37.70 eso sí por ahí está todo centímetros cúbicos ajá centímetros cúbicos y del modelo 2 ¿cuánto es el volumen? el volumen sería 18 centímetros cúbicos 18 exacto ¿cierto? ahora sí ¿el modelo 1 se ajusta a los requerimientos del volumen de 18 del jabón? no no ¿los modelos 1 y 2 son muy grandes? no debe dar 18 ¿no? el modelo 1 es muy grande mientras que el 2 se ajusta al requerimiento ¿si el volumen es de 18? sí el del 2 se me ajusta ¿qué pasa con el 1? yo tengo acá algo que no a mi medida es que debe ser de 9 centímetros ¿por qué? el volumen debe ser de 9 no sé a ver es que yo hice esto y ahora tengo una confusión lo único que me dice es que hay un jabón blanco que tarda hasta 18 horas en diluirse el agua y se presentan dos tipos de jabón ¿sí? me preguntan si el volumen que aparece en este y que aparece en este y cuál de los dos moldes se ajusta de forma conveniente ¿sí? ¿qué pasa con el volumen? ¿qué volumen necesito? pues primero pues el del cilindro ¿no? que ese es igual a pi radio al cuadrado por alto listo exacto ya tengo los dos volúmenes ¿cierto? el del pi o sea ya encontré los valores pero ¿qué me dice? o sea ¿cuánta cantidad de jabón se supone que debo guardar? ¿que de qué? que debo guardar o sea yo debo encontrar en qué modelo voy a guardar mi jabón ¿sí? y yo tengo volumen de el modelo 1 y del modelo 2 ¿qué pasa con el jabón que tengo que guardar? o sea ¿a cuánto debe ser igual? ¿a 18? a 18 pero no porque aquí me lo dice sino porque este problema le hace falta una parte y buscándolo a la parte que le hace falta me dice que es de 18 centímetros cúbicos lo que debo encontrar ¿sí? es que este problema le hace falta una parte arriba ya nos hemos encontrado con varios que tienen ese mismo inconveniente entonces nosotros asumimos que lo que se deben guardar son 18 centímetros cúbicos exactamente ¿qué será lo que tarda en diluirse en tantas horas? ¿listo? entonces si son 18 centímetros cúbicos lo que tarda ¿cuál de los dos modelos se me ajusta? pues sería el B el B ¿sí? porque el 1 me queda muy grande en comparación al modelo de 2 ¿sí? son 18 lo que hay que guardar entonces como son 18 centímetros cúbicos lo que tengo que guardar entonces el modelo 1 es muy grande y el 2 sí se me ajusta lo que necesito ¿listo? la C entonces el 1 es muy grande y el modelo 2 sí me sirve responde a las preguntas 85-87 de acuerdo a la siguiente información el siguiente plano representa la avenida central y sus dos zonas verdes las cuales ocupan igual área ojo el área es la misma además se muestra el tráfico de la hora del día ¿listo? ambas ocupan la misma área un taxi que parte del centro hacia la iglesia no puede cruzar de forma directa y tiene que desviar ¿por cuál de las dos desvía que no sea o sea que una ocupe menos espacio que la otra? o sea ¿por cuál de las dos es más rápido? ¿por eso o por el 1? yo creo que para el 1 de la avenida L L es más corta que S ah no S es más corta que L S es más corta que L y bien ocupa la misma área el triángulo está distribuido de diferente forma ¿sí? sí entonces ocupa menos espacio ir por S porque nomás miren nomás cuál es el espacio que tiene que atravesar aquí versus este espacio ¿sí? entonces tiene que ir y volver y aquí es mucho menor ¿sí? eso quiere decir que el menor trayecto es por S ¿listo? entonces desviar por S que recorrerá una distancia menor ¿listo? hay que desviar por S 85 entonces sería la C se tienen 400 eso la C se tienen 450 metros de malla para encerrar ambas zonas verdes y evitar que las motos dañen los jardines el ingeniero encargado afirma de la cantidad de malla disponible ¿qué? ¿podemos saber cuánta se necesita en malla para cerrar ambos jardines? no lo hice solamente tengo los datos de uno ¿qué pasa con los datos del otro? ¿conozco algo del otro? creo que es que no se ve la otra no se ve no hay nada ¿cierto? o sea acá yo tengo datos tengo que la hipotenusa vale 60 es decir que por medio del teorema de de seno que es no tangente ¿sí? puedo determinar cuánto valen los otros catetos ¿se acuerdan? como los ejercicios que hicimos la clase antepasada o pasada no sé una de esas pero el problema es que aquí no me dice qué valores tiene no entonces yo no tengo los datos suficientes en este para determinar cómo voy a hacer para saber si 450 metros me sirven o no o sea yo puedo determinar si 450 metros me sirven para este pero no si me sirven para este ¿listo? vamos bien hasta ahí ¿es claro? sí profe listo entonces no tengo datos suficientes no se puede calcular cuánta más ya se necesita para las dos zonas no tengo los datos suficientes sí entonces ah no puedo calcular cuánta más ya necesito para las dos zonas porque arriba no tengo los datos suficientes para calcularlo ¿listo? ¿sí es claro? sí profe listo 87 la alcaldía decide tomar una parte de la zona L para hacer un parqueadero sin que se altere la forma triangular inicial este cuadro ubicado en la esquina de la intersección de la avenida L y M del lado de la zona verde y debe medir 10 metros eso quiere decir que este cuadrito que está aquí ¿sí? sí listo ¿cuánto es 30 en proporción a 10? 30 en proporción a 10 sí listo la nueva zona tiene que tener medidas iguales para conservar para conservar la zona inicial o sea esto es igual al triángulo completo ¿esta porcioncita es igual a esta? no 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 entonces la A no es de entrada B las medidas de la zona de parqueo es la C las medidas de la zona de parqueo no se pueden saber puesto los datos suministrados en el plano no son suficientes no pero miren que aquí sí me dan datos porque vean que vale 10 ¿sí? y si yo calculo esta que vale 10 puedo calcular pues por medio de teorema puedo calcular este cateto y restarle a ese valor los 10 ¿sí? o sea puedo saber el valor al menos sí la zona que ocupará la cuarta parte de la zona L ¿más o menos ocupa la cuarta parte? la mitad sí más o menos más o menos ¿cierto? porque si nosotros decimos que esta es el pedazo y nosotros hacemos lo que decimos en la otra ¿cierto? entonces más o menos más o menos una, dos, tres y cuatro partes partiendo en cuatro partes entre comillas ustedes me creen igual ¿sí? ocupa más o menos la cuarta parte del espacio total y veamos la siguiente opción solo alcanza para la zona más grande y la mitad de la otra o sea no tiene sentido con lo que me están preguntando por cierto ah no mentira es que es más ojo el costado de la zona de parqueo de la avenida L debe medir 30 metros no, no puede medir 30 metros ¿por qué? porque 30 metros mide esta ¿sí? si nosotros hacemos la comparación geométrica sin utilizar ningún tipo de propiedad matemática sino only visual ¿sí? yo tengo este valor lo tomo por aquí ¿sí? ay cierto si ese valor no le puedo dar la vuelta eso quiere decir que más o menos ¿sí? si mi cálculo no me falla para que se vea ahí ¿cierto? más o menos aproximadamente estos serán los mismos 30 metros que están acá y me supera ese valor en bastante medida ¿cierto? eso quiere decir que no ocupa 30 metros o sea sé que es 30 porque este vale 30 ¿sí? pero este no puede ocupar 30 no me da el valor es más o menos la cuarta parte entonces el único de las opciones que me sirve es que la zona de parqueo será entonces la cuarta parte ahora sí es la cuarta parte del valor ¿sí? entonces la zona de parqueo ocupará más o menos la cuarta parte de la zona verde de él responde a las preguntas 88 a 91 de acuerdo con la siguiente información en los frascos de pintura de cierta marca se especifica que para disminuir la tonalidad de la pintura en un 5% se debe agregar X medios centímetros cúbicos de pintura blanca por cada X centímetros de pintura de color ¿eso tiene lógica? ¿esa pregunta tiene lógica? ¿quién me dice? ¿qué quiere decir más bien? no sé profe yo no entendí listo vamos a leer en los frascos de pintura de cierta marca ¿sí? se especifica que para disminuir la tonalidad un 5% se debe agregar la mitad o sea X medios de la pintura blanca por cada X centímetros cúbicos de pintura de color ¿sí? vamos a leer sí profe el objetivo del estudio al realizar la mezcla era disminuir la tonalidad de pintura en un tanto por ciento ¿sí? sí listo ahora pero profe ahí sería como X medios centímetros cúbicos pintura blanca más X centímetros cúbicos que se igual a 5% sí más o menos 5 sobre 100 es eso ¿cierto? eso perfecto eso muy bien eso listo eso que quiere decir que si yo tengo X dividido entre 2 más ¿sí? X o sea esto es blanco ¿sí? o sea esto es X medios de blanco más X de color más X de color esto me va a dar igual a el 5% 0.05 X de color o sea ¿y cómo me disminuye? ¿es positivo o es negativo? negativo negativo porque me baja la tonalidad ¿vamos bien a ser? sí pero listo o sea eso es lo que nos quiere decir más o menos ¿listo? un estudiante necesita un estudiante de publicidad cuenta con 40 centímetros cúbicos de pintura roja pero para su trabajo requiere mínimo 50 centímetros cúbicos de la misma él asegura que puede mezclarse con 10 centímetros cúbicos de pintura blanca siempre y cuando la tonalidad no disminuya más de un 25% respecto a agregar 10 centímetros cúbicos de pintura blanca el estudiante debe tomar la decisión B listo ¿cuánta pintura blanca tiene? no ¿cuánta pintura tiene de roja? es que es la cosa 40 40 eso 40 ¿y cuánto le tiene que agregar para que sea igual a 50? 10 10 ¿cierto? 10 medios eso quiere decir 5 ¿cierto? 10 medios es igual a 5 de pintura blanca más la cantidad de pintura roja que es 50 de 40 ¿sí? me da más o menos un desbalance en el color de 0.05 o del 5% que es lo mismo de pintura roja ¿sí? 40 más 5 ¿cuánto me da? 45 45 estoy sumando una con la otra para este caso pero simplemente es para alterar la cuestión me da el 45 y al 45 le sumo un 5% ¿sí me hago entender? o sea ese 45 equivale al 5% ¿sí? ahora el man dice que no le voy a agregar 5 sino que 10 o sea le voy a agregar otro de estos 5 para que me dé 50 ¿sí? si yo le agrego otro 5 ¿a cuánto me sube este porcentaje? a 10 a 10% perfecto al 10% eso quiere decir que para yo conseguir mi 50 solamente aumente un 10% ¿cumplo con el requerimiento? ¿se me pasa de 25? sí se pasa de 25 no del 25% que disminuye la tonalidad no, no se pasa no se pasa porque solamente fue el solamente el 10% el 10% entonces debe agregarlo ya que la tonalidad solo disminuye en un 10% 10% muy bien entonces la opción correcta es la B se agrega ya que solamente disminuye un 10% difícil o más fácil este que los otros más o menos la dificultad está igual lo mismo lo mismo es que esto está más fácil un artista ha tomado cierta cantidad de pintura verde y por equivocación la ha mezclado con pintura blanca que equivale en cantidad a la tercera parte de la inicial ante la equivocación el artista decide agregar la misma cantidad de pintura verde que la inicial para recobrar la tonalidad el resultado que el artista tiene luego de mezclar las indicadas no es el que espera porque ¿qué pasa si yo tengo? ¿qué es lo que quiere decir? ¿qué hizo el man? el man tomó una pintura el man tomó una pintura ¿sí? el man tomó esa cantidad de pintura ¿sí? era verde pero pongámosle por equivocación la mezcló con una cantidad de X de pintura blanca si ven que la tonalidad inmediatamente me cambió solamente dice uno un clic ¿cómo hago para volver a tener la tonalidad de la pintura inicial? le echo negro ¿cierto? pero ¿cuánto negro tengo que echarle? la misma cantidad no la misma 40 la misma cantidad claro la misma cantidad que yo la embarré para que me quede otra vez el mismo tono ¿sí? es como devolverme al inicio miremoslo con la pintura verde tengo esta cantidad de pintura verde ¿sí? la embarré y le eché ay por eso decía que se mueve el color la embarré y le eché un poquito blanco ¿sí? aquí obviamente no me va a dar el mismo tono porque no es tan preciso pero si yo vuelvo y le añado la misma cantidad de verde que con la que la embarré de blanco debería darle más o menos el mismo color el que estoy buscando ¿cierto? ¿o qué tanto más debo agregar? o sea la pregunta es ¿por qué la embarró? la tonalidad de la pintura disminuyó aproximadamente un 1.66% ¿podemos saber ese valor? pero fue porque no tenía que agregar más verde listo la pregunta es ¿debe agregarle tanta pintura verde como la que agregó por equivocación o cinco veces más? ¿agregarle la misma pintura? sí yo también creo que es agregar la misma cantidad de pintura que con la que la embarró porque si le agrega cinco veces más ¿debe la misma cantidad de pintura verde? la misma cantidad de la pintura blanca que echó ¿sí? sí es la misma cantidad de la blanca que echó porque si yo le pongo verde ¿sí? y le cambio por la blanca o sea le echo la misma cantidad en blanca más o menos se me disminuye la tonalidad ¿cierto? pero si yo vuelvo y le aplico verde o sea como sobrecapa más o menos me da el mismo tono que el original ¿qué pasa si yo le aplico cinco veces más? vuelve a dar la misma cantidad ¿me da un tono más fuerte? da un tono más fuerte exacto me da un tono más fuerte que el original porque no es lo mismo este tono que un, dos, tres cuatro veces este mismo tono ¿sí? descontándole la una parte que le aplicó de blanca entonces es la A profe es la A la misma cantidad además porque no sabemos si cinco veces sean suficientes si por ejemplo lo que le agregó de pintura blanca fueron diez ¿sí? o sea aquí le puse diez y solamente le agrego cinco de verde no sé si recobre o no la misma cantidad es porque empieza a pintar pero no sé si recobre o no el mismo tono que tenía antes ¿sí? porque no sé cuánta blanca le echó entonces la A para recobrar el tono debe agregarle la misma cantidad que agregó de blanco por equivocación ¿listo? no sé si cinco me alcancen por ende no me puedo atrever a decir que son cinco veces más o cinco veces menos porque no sé si con cinco me alcancen porque no sabemos si fueron cinco porque no sé si fueron cinco más partes de blanca que verde exacto entonces es la A no sé qué porcentaje disminuye porque no sé lo mismo no sé qué relación existe entre el uno y el otro lo único que puedo decir es que para recobrar el tono debo agregar tanta pintura verde como la que agregue por equivocación ¿listo? un estudiante necesita mezclar cierta cantidad de pintura verde con otra blanca ¿listo? luego de analizar cuál será el recipiente más adecuado tiene la capacidad para seis veces la cantidad de pintura verde inicial asegurando que lo llenará completamente de acuerdo con esto el objetivo de realizar la mezcla era de ¿listo? necesita mezclar la pintura verde con una blanca ¿vamos bien hasta ahí? luego de analizar cuál es el recipiente y le resultaba más adecuado escogí uno que tiene capacidad para seis veces más ¿sí? eso quiere decir que ¿cuántos espacios me quedan de pintura blanca? ¿listo? si ustedes tienen una jarra con espacio para cinco litros y ustedes quieren hacer una mezcla para hacer un jugo y le echan un litro de pulpa de fruta ¿cuántos litros le quedan sobrando para echarle agua? cinco cuatro me quedan cinco perdón me quedan cinco ¿sí? me quedan cinco para llenar de blanco ¿vamos bien hasta ahí? sí, pero sí ¿sí? listo nosotros ¿qué sabemos a qué hace referencia? ¿otra vez? nosotros sabemos que para que disminuya la cantidad va a ser de x medios ¿sí? ¿se acuerdan? lo que estaba por allá arriba ¿qué quiere decir eso? que para determinar cuál es la cantidad de x que debo hacer yo no sé profe yo hice acá si algo así como x medios más dos medios sí en un centímetro cúbico y tres x sobre dos más o menos pero te enredaste mucho es más fácil por acá nosotros sabemos que tenemos cinco de blanco ¿sí? y que eso corresponde a la cantidad de pintura ¿sí? dividido entre dos o sea x medios si yo necesito despejar x ¿qué tengo que hacer? cinco es igual a x medios ¿qué tengo que hacer para despejar x? para dejar x sola resolución de sistemas de ecuaciones básicos de octavos si está dividiendo pasa al otro lado pasa a multiplicar eso muy bien cinco por dos es igual a x ¿sí? o sea diez es igual a x ¿sí? ¿vamos bien hasta ahí? y esa es la cantidad de pintura blanca ¿sí? ahora ¿qué tanto disminuye por cada cantidad de pintura? ¿cuál es el porcentaje que disminuye? arriba nos decía ¿un cinco por ciento? ¿un cinco por ciento? eso un cinco por ciento ¿sí? ¿diez por cinco? cincuenta ¿cuánto tiene que disminuir la tonalidad? cincuenta por ciento cincuenta por ciento se ve no sé dónde salió me imagino que saldría la pregunta siguiente listo ¿cuánto tiene que disminuir la tonalidad? un cinco por ciento un cincuenta un cincuenta por ciento pero tenía que disminuir un cinco pero multiplicado por diez de la pintura blanca entonces debe disminuir un cincuenta cincuenta por ciento ¿sí te ha dado cincuenta también? ¿sí te ha dado cincuenta? un cincuenta por ciento yo tenía la D profe yo también tengo yo tengo la C profe ¿tienes la C? la pintura verde con una tonalidad diez por ciento de menor a la inicial sí profe tengo esa que no sé pero es que si son diez a una no la tonalidad no te puede disminuir solo un diez por cien ah, o sea, sí y no no te puede disminuir solamente un diez por ciento ¿por qué? ¿por qué? ¿de cuánto a cuánto es la relación? ¿por cada una verde tú aplica cinco de blanco blanco de una a cinco si la proporcionalidad es de una a cinco no te puede dar un diez por ciento tiene que ser mayor el valor porque por cada una de verde aplica cinco de blanco bueno son diez ahorita lo acabamos de comprobar pero digamos que es de uno a cinco en cuanto a la botella ¿sí? o sea por cada uno de verde tú vas a echar cinco más de blanco para que se te disminuya un diez por ciento es como en el anterior compara este ejercicio con el ejercicio con el ejercicio de arriba ¿cuál era el que teníamos? este que está acá este que está aquí ¿sí? para que disminuya un diez por ciento a cincuenta centímetros cúbicos de pintura le echo diez de blanca aquí tienes la proporción al revés sí entonces no te puede dar un solo un diez por ciento ¿sí? sí eso listo en la fábrica de pinturas es necesario contar con un gráfico que ayude a ubicar rápidamente la tonalidad de pintura de color dependiendo de la cantidad de pintura blanca con la que se mezcle ¿cuál es un gráfico que no corresponde? ¿cuál es el gráfico más loco de esto? primero no se ve nada ¿no? esta es la tonalidad de la pintura versus la cantidad de la pintura blanca con la que se mezcla si es el cien por ciento de la pintura que se mezcla es blanco puro no ¿no? ¿cierto? no señora entonces ¿cuál del ¿qué gráfico no me sirve? el A no sirve el A ¿sí? porque al cien por ciento de la tonalidad de la pintura o sea si yo mezclo cien por ciento y cien por ciento no me va a dar porque si no me va a dar la tonalidad pura completa ¿cierto? sí ¿qué sería gráfico B y C? ¿sí? el D tampoco me sirve pero el que menos me sirve sería el el A el A es como el menos claro yo sería la A la A sí creo que una pregunta la ochenta y nueve la A también la noventa digo creo que sí sí no la noventa es la D D de dedo D la D sí D y la ochenta y nueve profe Uy ¿en serio? la de la tratera ¿cuál es la ochenta y nueve? la A la A responde a la pregunta noventa y dos a noventa y cuatro acorde a la siguiente información el siguiente texto se proporciona la información sobre una investigación llevada a cabo en torno a adicción a adicciones en una muestra de ciento veinte integrantes de y la A y y y y y Gracias.